Dale, dale Y ahora llegamos a la Nintendo Allá va, mira que La Nintendo de Nueva York en la quinta avenida Y ahora llegamos a la capital de Nueva York Y ahora llegamos a la ciudad también 20 20 ¿Está bueno? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? Está bonita Vamos a ver ahora que es El bowser aquí en la pared El cargador del barril de Donkey Kong Básicamente esta es la tienda De Nintendo New York Bueno, ahora Ellos se van a tomar una foto Tal vez suelen fripeando Aquí es su tienda de Nintendo Y bueno, vamos a ver Cómo se le van a hacer las fotos De recuerdos de cuando vino A la tienda Un día, un día Un día El día Un día Un día Un día Un día Un día Oh, qué se le va a hacer como que se llama como que yo no me muevo la vista que tenemos fotos con el malo que igualito a ti es un dragón gordo eso cada vez el fotógrafo de aquí en mi vida en mi vida que se llama Kirvi Kirvi es este rosado y ese no es el enemigo ¿y como se llama? METANIGHT ¿porque dice Kirvi? porque Kirvi es el juego aquí dice METANIGHT el nombre usate por METANIGHT METANIGHT el nombre es METANIGHT como decir mal yo soy del 29 estamos en el segundo piso de la relación de la Nintendo está la gente jugando en una pantalla gigante hay muchísimas pantallas para jugar aquí están todas las consolas y las consolas portátiles creo que la que había en el colegio en mi época era esta la del 98 bueno es la que más me acuerdo ahí es llevaba a todo el mundo al colegio y después fue este a este este es el que yo jugué mágico voy a ver en el colegio era todo el día ese seguimos en la quinta avenida de noche lo que se ve allá al fondo con la punta iluminada es el Empire State ahorita vamos a estar ahí al frente pero abajo y ya fuimos a la Nintendo como les mostré hemos pasado por ahí ahorita estaba la tienda del Paris Saint Germain el club donde juega el Messi y esta Adidas como entendí es como que la Adidas original en el sentido de que es de las primeras tiendas no se si las primeras no lo puedo corroborar pero eso leí por aquí la entrada está increíble parece una avena espacial y lo más loco de aquí vamos a usarlo como ejemplo es que las tiendas tienen sota o sea no solo tienen sotano o sea no solo tienen sotano sino también tienen piso de arriba mira todo un piso de abajo de zapatos de huevonadas y después otros pisos arriba de cosas casi todas las tiendas tienen 2 3 hasta de 5 pisos hoy tendramos en una H&M que tenía 5 pisos entraba en el tercero tienen 2 para abajo y 2 para arriba está rechisimo ah bueno mira esta tiene 4 pisos aquí lo muestro ya les voy a mostrar ahí está el cartel y tiene donde estamos ahorita el 1 ahí tiene abajo arriba y otro piso más arriba 2 pisos para arriba increíble son pisos y pisos de ropa y cosas ahora 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 sale un momento de sale no me pongo a recorrerlo más porque ya queda más o menos una hora que abran las tiendas entonces queremos ver otra más pero es un buen ejemplo de las tiendas caminando en la quinta avenida caminando en la quinta avenida seguimos paseando esa tienda de la NBA es como los otros les digo que tiene varios pisos hacia arriba hacia abajo estaban los bancos dos un par de la ¡Dónde? ¡guau Marisk! un par de la de de New York un par de la de la.. un par de la un par de la con un par de la con un par de la Hola, que vas caminando en la quinta avenida Chocolates, guau, vamos a ver, vamos a ver Como barras de chocolates antes de picar La mía es de chocolate La mía es de chocolate, y eso lo pican en la compra y te lo llevan Mira, te hacen hasta la forma que tú quieras ¿Cómo se llama? La de Rich, chocolate suiz Chocolate suizo Suiza Más adelante, después de haber caminado aquí en la quinta avenida, llegamos a la librería pública de Nueva York Está muy arrecho, parece casi como va a ser una iglesia Muy, muy arrechizo Tristemente ya hasta ahora está cerrado Pero Al menos por fuera Es increíble Con los leones Los pilares Eso parecen ángeles, pero la verdad no creo que lo sean porque no es una iglesia No sé quiénes serán los que están allá arriba Ahí están los leones Está poca gente Y bueno, a tomarse las fotos Y para allá seguimos caminando hacia el Empire State Que creo que está detrás justo de ese edificio Y este es el Empire State La punta La punta no se logra ver porque estamos justo debajo Pero este es el Empire State Vamos a cruzar Vamos a cruzar Exstecadio La punta no se logra en promedio ¿Sabes cómo está ocurriendo? ¿Claro? Mira, esta es la punta ¿Veis? Esta es la punta Esta no, va a terminar como unas veinte minutos Sí Esta aquí sería el piso de la Empire State, un Starbucks gigante, se llama Starbucks Reserve, es brutal por dentro, es un museo, pero viene siendo un Starbucks, y todo esto que se ve aquí del lado izquierdo, son unos bici taxis, todos con música, esperando a que salga la gente de aquí, que es el Empire State, con todos los taxis de aquí, con música, los bici taxis, mira que reto se ve, vamos a entrar, vamos a tomar la foto, quedaron para allá estoy, y estamos entrando al Empire State, el edificio del Imperio, nunca mejor dicho, mierda, durisimo, pesado esta puerta, wow, increible, el Empire State, cuantas películas no lo han visto aquí, un edificio muy, 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 muy discípula de la Directorate, y aquí en los Estados Unidos, y aquí en las Tábricas, y aquí en las temporarily, wow que bien ya esta el game stop pero la mierda no o si no se que no se que no se el es el Macy's más grande que hay creo que de su primera ni si no me equivoco quena fotos o el primero que pasa me pulaING 埃 no 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 si estos están en el aeroporto de 6 horas Gracias por ver el video